La segunda mano chica Y aquí está Stephanie Vamos a ver lo que encontramos El día de hoy Aquí parece que no hay especial Porque no hay tanta gente O vinimos tarde Mira que lindo este azul 20 dólares Ay mira ese jajón está hermoso Azul Miren esto chicas 15 dólares Pero que raro está Que lindo Miren esto Que chulo está Que raro Stephanie la lámpara maravillosa Miren este otro también es raro 15 dólares también Ay esta botella mira Stephanie levantala para ver cuánto vale 3 13 dólares Miren aquí la ponchera de Stephanie Miren esta 20 dólares El pecado de Stephanie Desde que lo vio se enamoró del pecado Miren que lindo está esta 20 dólares también chicas Este reloj que tiene fresa Aquí todo vale 20 dólares Gracias Gracias de que la música está bajita Hoy miren esta chica Que bonito está Como una cajita Miren aquí Yo la traigo porque yo soy cabezadura Y me gusta llevarla donde hay Cosas de segunda mano Miren que lindo está esto Miren esto Ay estos son unos pescaditos Miren Más pescaditos El gatito de la suerte Agárrenlo ahí Gato Gato Y otro aquí Ay pero este si está lindo Mamá Hay una jauría de gatos No de perro No de gato Miren esta Miren esta menina Miren Todos estos meninos Hoy es el día de los gatitos Me parece que vi un lindo gatito Este panizo helado heladamente Miren Que lindo están estos cisnes enamorados Pero el precio es que no está bien Miren esto Trece dólares Miren aquí Más Miren más aquí Chicas la llaman Miren otro gato más Dios mío Hoy es el día de los gatos Miren Estos candelabros están a A tres dólares Oh miren el cofre Ay que lindo Esta cosa de libro Antiguo Que lindo se ve Miren este baúl El cofre De la fortuna Ay no pero esto no pesa nada El cofre acofreadamente Miren chicas Dame cuánto cuesta Mira a ver cuánto vale este No tiene precio chicas Y este librero Mira a ver Stephanie Cuánto vale Chicas vale 20 dólares Los libros Alibreadamente Mira me gustó esto Está chulo Está lindo 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 Esto me gustó a mí Está bien bonito Con una librería Bien bonito Para ponerlo Como En 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 una oficina Así Que uno tenga personal Bien bonita Oye una oficina Personalmente Ven aquí abajo Hay cosas que están Albajo Miren que lindo Está este Vale 20 dólares Ven a ver este Estefano Esta bandeja roja Para enseñársela A la chica Ve cuánto vale Por ejemplo El plato Vale 10 dólares Vamos a ver La bandeja Que está bajo 20 dólares Pero está Bien hermosa Roja Qué bonito Está Y este 10 Perrito y gato Cuánto vale Esta es como una greca Ajá Mira esta vale 7 7 8 8 dólares Bueno Miren este azul Qué bonito Está Que se está Utilizando Mucho 7 7 7 Y yo me supongo Que la greca Sácala Estefania A ver el precio 7 7 También 7 Yo no miento El centavo Porque La otra vez Me lo corrigió Una y me dijo Ay no mientes Ese centavo Que son Iguales Miren que lindos Chicas Es una greca En forma de casita Wow Qué linda Esta vale 8 8 Miren lo que Miren chica El gatico parido Se llama El gatito parido Miren chica Otro gato más Hoy es el día De los gatos Mira este Estefania La azul Bájalo Para enseñarle A la chica 4 Está bien A ese precio Está muy bien Está lindo Me gustó Está hermoso Miren aquí Qué es esto 4 dólares 4 no 5 Y esto 10 dólares O sea 15 Por todo Miren Tienen oro Esto 7 dólares 10 dólares Y este 20 Pero ven acá Y es un palet Que llevan Un huevo 20 Miren Esto lo venden En dólares Tienen así A un peso Igual Miren esto Yo lo encontré Los otros días Miren esto Parece como una fuente Y tiene un hueco En el medio Y vale 4 dólares 4 dólares Miren aquí Esta se ve chula Pero vale 15 dólares Miren esto Que están aquí abajo 8 dólares En estas chicas Esto cuánto vale Mira a ver Stephanie Es de 15 15 dólares O eso Está bonito Miren esto Como una pala 8 dólares Ay Dios mío 8 y 20 8 y 20 Luces Cámara Acción Chicas Miren que chulo Está esto Un portarretrato Miren Chicas Para poner los libros Que bonito está Con un barco Un barco pirata Miren Oh Que lindo Mira a ver Stephanie Si tú Como tú Una mira para arriba Y otra para abajo Oye Una mira Una mira Miren esto Que bonito está Para que no se me pase Porque alguna vez Ustedes dicen Ay yo quería ver Si tú no me lo enseñaste 7 Este está Mira Stephanie A ver cuánto está este Déjame ver si yo puedo levantar No pienso Si 13 dólares Chicas 13 13 20 20 20 Y 8 Miren esto Que bonito está Ajá Mira a ver cuánto está Esa casita Oh Mira este jajón 20 dólares 8 8 Ajá 8 eso Y este jajón Vale La música Que no nos vayan A tumbar nuestro video Chicas Miren esto Oh Esta se está Utilizando mucho Ay no 20 dólares No se está Utilizando nada Gracias Mira un gato con alas Dios mío Ya de dónde he sacado Todo este gato El día de hoy Señores Miren Esto es como un calendario Parece Mira este Estefani 20 15 Y 15 Y el otro 7 7 Ok Con cuidado Estefani Miren aquí Un lechoncito Lo vamos a asar Para diciembre Ay Dios Están subiendo Esta música Eso no me gusta Porque después Me tumban mis videos Miren que lindas Cuantas casitas También Esta Esta licorera Que 20 dólares Oh my god Miren otro gato Y que tantos gato Y que tantos gatos Que hay hoy Miren esto Miren este 12 Miren este Que bonita Esto vale 20 Esto vale 20 También Aquí todo vale 20 Miren ese gatito Ay Dios Y que subió la música Se están riendo De los precios Que hay aquí El día de hoy Cuanto vale el payaso Mira vete El payaso Mira vale 2 pesos El payaso Pero se está riendo De la gente De los precios Que hay hoy Miren esto Vale 10 Oh my god Miren esto Que bonito Esta Que coqueto Esto vale 8 Ay Dios mío Esto vale 5 Miren esto Para poner los libros Unos precios Más cariñosos Miren Ay miren Esto está chulo Esto me gusta Ay no No ya no me gusta Chicas Miren Como está esto 8 Oh miren Esta bandeja De metal Que rara está Veinte 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 también Oh my god Chicas Pero es que es esto Mirenlo ahí Veinte Para que ustedes vean Dios mío Y que Que van subiendo La música Poco a poco Hasta que uno Se le exploten Los oídos Miren que raro Es esto Miren chicas Muy raro Hasta el dinero Es raro Miren Así que 10 dólares Miren esta Miren esto Cinco dólares Cinco dólares Seis No 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 Pero esto es grande Nadie quiere un pedazo Miren esta Estas son 7 dólares 8 dólares Que diga 8 8 8 Mira esta Blanca Cuanto vale 20 20 dólares Chicas Miren Ay my god Es super Es que este labro Me gustó Porque es raro Pero vale 3 dólares Ay miren este Que coqueta Ay esto si me gustó Miren como me llama La atención Que cosa más linda Chicas Pero esto si me gustó A mi miren que bonita Y coqueta Como si fuera una Ahora me aquí Estefana Miren que linda Chicas Suéltale Estefana Miren que linda Parece como Un calderito Ay Dios mío Que cosa más coqueta Te amo Te amo Pero tú No te puedo Ni llevar Yo te amo Pero tú No soy loca Para cargar Mira 7 dólares Wow Esos candelabros Los vi los otros días También aquí Miren esto Miren esto Para carrolea 2 7 dólares 8 8 dólares Ay Dios mío Uno precio Tupefacto Y que hace ese payaso El payaso Gritolín Miren esto Y que esto Como una calderita Miren esto Este candelabro Chicas 5 dólares Miren esto Este vale 10 Este vale 10 Miren esto Me gustaron Por raro Ya no me gustan Gracias Ay Dios mío Está muy agatada Miren este otro De la copa De Rey Arturo ¿Cuánto vale La copa de Rey Arturo? 5 dólares 5 Oh Dios Miren Miren esto Para poner Las velas Es como antiguo Como raro Miren esto Como para navidad Este vale 15 Oh my God Pero está lindo Como antiguo Que lindo Miren estos otros Aquí Miren esto A la playa Miren este Con París La Torre Isfell Ay que lindo Que lindo No todos son para la playa Mira esta si me gustó Miren chica La Torre Infiel Que ustedes saben Que la amo Con todo mi corazón Miren Estefanny se va a medir Unos gorros Miren Estas pañoletas Miren este color Miren este color Me gustó Miren Estas bolas azules Y miren aquí Estefanny ¿Para dónde va? Para montacaballo Ay yo silver Esta cartera Está bonita Como así Como en 8 dólares Oh my God Que bonita Ay la música Esta vale 6 dólares Está linda Así Miren esta Fleco Enflecadamente Esta vale 15 dólares Miren esta También ese estilo Oh Dios mío La música Va a acabar con mi vida Miren esto Miren chicas Todos esos flecos Fleco Flecado Ay esta música Miren esta chica Ya me ve cuánto vale esta 15 Y ven Cuántas más aquí Miren estas otras De fleco también Ay pero esta música No, no, no es feliz Ay que linda chicas Miren Que hermosa Miren esto Mi chica Que coqueta Esta carterita Es coquetita ¿Cuánto es el precio? 6 dólares 6 dólares Está bonita Ahora que se están Usando mucho Esto sirve Ya está Para ponerlo De lujo En la casa Pero Dios mío Qué escándalo Padre amado ¿Qué es esto? Miren esta chica Está bonita Esta Mira a ver Estefania El precio Oh Mírala aquí 25 dólares Oh my God Miren Carteras Extrañas Está bonita Esta En esta mochila Qué mochila tan extraña Ay Dios mío Miren como por ahí atrás No se le ve No se le ve nada Está chula Es rara 20 dólares Chica Como siempre Nada más 20 dólares Que vale todo 20 20 20 20 Será Es el número favorito De quienes ponen los tickets Dios mío Qué abusador Está Y qué linda es Ajá Mira esta vale 10 Miren Está chulita A ver ahí este Para que se le la pongo Déjala así Por ahí abajo Miren esta chica Ah el que anda buscando macramé Y costa Miren Tejido Tejido Miren este Con muchos colores Cinco dólares Miren esto Está muy guaya Mira esta Volteala A ver que la chica Ah no Está pelada también Mírala Mira aquella Está bonita Ese color Ese color Está bonito Y el diseño también Pero está pelada Por la orilla Miren Oh my god Miren esta Está linda esta Ajá Cuánto vale esta Ay esta música Dios mío 20 dólares Ay Dios mío Sobre esta nueva Esbelo La propia placa Y de militar Esta cartera Déjame ver Qué mal que es esta Steven Mira pero por dentro Se ve bonita Y sí Está linda Miren chica Por dentro Está nueva Oh Qué bonita Está por dentro Ese será el diseño Oh El diseño Por la parte de atrás Espérate Da la vuelta Miren qué linda Está chica Está linda No está tan feo No está tan feo Miren aquella con 20 mil plumitas Y cositas Miren Dios mío Pero todo caro Está todo el mundo Quejándose De que han puesto Todo demasiado caro Que la gente No quiere venir a comprar Por eso Aparecen cositas Interesantes Pero es que el precio Uno no puede Miren esta Que rara Ah como está esta 20 dólares Sale la vuelta Por el otro lado No está fea Esta está bien Está linda Mira Tiene otra También Oh Sí Pero esta vale Dos Dos con 69 Está manchada Mirenla ahí En la orilla Está manchada Oh dios Miren Esa negra Miren esta Rara Oh Miren esta Miren esto Chica Oh my goodness Miren Bahamas Wow 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 Eso La plaza 6 dólares 6 dólares Aquí está Chicas 100 6 dólares Miren chicas Díganme si Estefany No se ve bonita Que va para la Bahama Se va Se va Para Cuba Para Cuba Para la Bahama Tienen una De Victoria's Secret También Un burtito Esa Estefany La de Victoria's Secret 20 dólares 20 dólares También Pero dios mío Y que ser Tienen con este Número 20 Miren este 20 También 20 De la piel De culebra Y cocodrilo Miren esta También Hay muchas Así Tejidas Oh my god Miren Aquí Más No se la podemos Presentar No se la podemos presentar Toda Imagínate Mira esta Esta vale 5 dólares Oh está bonita No está fea Esta Un bolsito Dibudibay Aquí está la modelo Estefany Estefany Chuflaya Chuflaya Hay que ir Cámaras También Miren camaritas Aquí arriba Más botellitas Más florero Yo casi Ni estoy mirando Los precios Porque Casi todo Dice 20 dólares Chic Esta vale 6 dólares O sea que Serían 12 dólares Por la Dos Miren este Jarrón Que hicieron Hicieron Un di Porque Esto es un di Se ve de lejos Miren Porque Miren Como la tela Está 2 dólares Vale Bueno Pero para De fifa Que tiene Ese pote Está bien Miren Más Candelabro Más cositas Y la música Sigue en su buena Queriendo estropear El video A Delfines Está lindo Este El precio Está bien Que lindo Está Porque Está bien Elaborado Tiene muchas Cosas Miren Esto Chica Está bonito Ese azul A un dólar Y esto Que parecen Como librito A como Está Este Estefani Bien barato Lo con 69 Son unos Album Si Unos Pequeños Album Antiguos Bueno Está bien A ese Precio Dos Dólares No Del otro Lado Este Como Algo Antiguo Así También Miren Aquí Más cuadras Más cositas Miren Eso De perrito Pero vale Miren Es 15 Dólares Miren Ese Pejo 15 La gata Con bota Dos Dólares Eso Es un cartón Nada más Miren Chicas Un cartoncito Un metal Miren Eso Oh my god Todo el mundo Se está quejando De los precios Oh my god Miren 29 dólares Oh my god Todo el mundo Nato Dios mío La música También Precio Está todo el mundo Quejándose Oh my god Miren Ay que linda Está pintado Son hermosas Se ven Un poquito Azules Pero no son Azules Son moradas Vamos a ver Que precio Tienen Estas Instrumentales Dos dólares Está bien Por la pintura Miren Aquellos Vasitos Pintados Miren Esto Miren Estas copas Estas valen Dos dólares También Ustedes Agarran Y cogen Un chín De pintura Y se la tiran Así Rachi Miren Ese vaso Ustedes Saben De que país Es Tu sabes De que país Es Ese vaso No Rusia Si Porque se parecen A la tacita Que 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 Nunca Tienen Fin Digo yo Si en otro País Usan Esa Cosa Díganme Ahí Si ustedes Saben De otro Las cerveceras Miren Estas Cantinitas Están Bonitas Dos dólares Muy cara También Ay miren Que coquita Esa copita Amarilla Que linda Miren Miren Lo que yo Encontré Aquí El apodo De mi esposo Andy Andy Ay Se la voy A regalar Miren Cuantos Platos Que lindos Están Esos platos Miren Que lindos Están Esto Con caña Dos dólares También Miren Esto Ay Que linda Chicas Ah No me quiero Morir Contigo Paz Déjame Voltear El plato Para acá Y agárrala Y que le voy A hacer Una Miren Que bonito Estos platos Con estas Rositas Muy hermoso Miren Galletas De oreo Para que Coman Oreo Con leche Miren Está bonito A cuatro dólares Que están Acá Este Sí Sí Cuatro dólares Miren Esto Tres dólares Está bueno Ese precio Esto Está bueno A tres dólares Tú ves Así Esto De palo Miren Esto Vale Cuatro Miren Más Cositas Miren Este Que chulo Está Con tela Cinco dólares Chica Está Este Y este Aquí sale A buen precio Porque yo Lo vi En Walmart Y estaba A diez dólares Y aquí Aquí está Tres Y donde Leche Pero la letra No me gusta Miren Esto De colores A un dólar No A dos dólares Miren Este Un rayito Vamos a ver Que dice El precio A diez dólares Diez dólares Telera Aquí abajo Carísima A veinticinco dólares Saca uno Estefani Tatico Con frutitas Polarilla Plástico Mira Aquel Que parece De caramelo Este Que está Allá Abajo Saca Estefani No Estefani Una Cantinito Una Vasillita Dos dólares De eso Yo vi En No En Marshall Yo vi A cinco Cinco dólares No Eran a diez Son plástica Mira El precio Estefani De cuánto Un 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 Preséntalo A la chica Para acá Que ella lo vea Un Un Dólar Esta chica Rara En Metal La Cita Que Que Bandida Mira Vale Cuatro Dos Nada Caro Oye Un Cincuenta Por ciento Debe Cuento Se lo Manda A mucha Gente Ah No Chica Que Bonita Esta Silla Mira Tres Dólares Valen Esta Silla Miren Esto Mira Florecita Solo Un Malo Mira Vale Quince Quince Dólares Ay Dios Está Demasiado Carejo Miren Esta casita De paja Miren Esto Que Bonito Esta Miren Allí Una Cositas Miren Esto Miren Miren Cuántos Cositas De metal Chica Este Espejo Vale Quince Dólares Miren Esa Que Lindo Está Ese Si Está Bonita Chica Para Poner Dos Botellas De Vino Pero Vale Miren Ocho Dólares Ay Dios Mio Tanta Música Dios Esta Gente Va a Volver A Uno Loco Miren Un Osito Miren Miren Esto Casita Miren Un Herchi Gigante De Metal Cuánto Disparate Ahí Ahí Abajo Cuánto Disparate Miren Este Miren Esto Que Lindo Están Mira A ver Que Precio Dos Dólares Están Lindo Que Lindo Están Estas Tres Dólares Tres Dólares Miren Esto Aquí Los Juguetes Tienen Problemas Porque Aquí Los Juguetes Algunas Ves Tienes Que Ir A La Caja Preguntar Por El Precio Este Vale Dos Dólares Este Este Está De Cuán Chiflado Vale Tres ¿Qué Más Aquí Mucho Peluchito Que Hay Reguito Te Vale Dos Dólares Uy Que Tierno Mamá Miren Un Gusanito Una Popó Máquina Registradora Uy Dios Cuánta Cosa Fantasma Chica Mirenlo Aquí Vale Siete Dólares Uepa Muchos Libros También Hay Aquí Esta Bermuda Diez Dólares Del lado De la Ropa Miren Este Diecinueve Dólares Oh My Goodness Este Doce Dólares Diez Oh My God Seis Dólares Tan Sucio Pero Un Sucito Peque Otros Zapatos Con Los Tacos Cuadrados 20 Esto Yo no sé Qué Vale 20 Dólares Aquí Está De metal 5 Dólares Canela Trae Una Pequeña Mamá Juanita Mamá Juana República Dominicana Dice Oh My God Qué Bonita Chiquitica Parece Como Un Souvenir Otro Gato Otro Gato Más Cuadritos Más Cositas Miren Esto Qué bonito Qué lindo Está Miren Esto Estefani Está oyendo El mar Con quién Hablo Con la Llama Que llama Que llama Dice 7 7 Dólares Guau Qué abuso La mamá Juana Dominicana Que parece Vale 10 Dólares Oh Oh God Siren Esto En madera Está Chulo Esta Me Gusto A mí Está Bonita ¿Verdad Que Si Y A 4 Dólares Estaban 10 Vale 7 Dólares Bien Bonita Me Gusto Esta Esto Es Chulo También Como De Gatito También Los Gatos Están A La Orden Del Día Hoy Ay Mi Madre Qué Bonito Ya Como Está Este 20 Dólares Ni Nada Diré Mire Lentamente Florida Miren Esta De Fruta Vale 7 Mira Estefaniquita De Eso Dile Y Voy Te Enseñale A La Muchacha Miren Qué Linda Esta Chica Está Bonita Esta Vale Ay Dios ¿Por qué Se Desenfoca? 7 Pero Yo Quería Enseñarle El Precio A La Chica Pero Se Desenfoca Pero Está Hermoso Sí Miren Aquí Más Cositas Miren Más Gatos Y Qué Es Esto Gatubela Gatubela I Love Mamá Gorros De Todo Miren Esto Elefantito Miren Más Cositas Ahí Arriba Ajá Miren Pampers Cosas Para El Baño Oh Dios Mí Que Rara Esta Misa Mire 50 50 Raba Que Lindo Esto 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 Miren Esto Bracielito Miren Nada Más 7 10 Dólares Oh My God Y El De Atrás 10 También Miren Yo Casi No Me Gute Enseñar La Ropa Chica A Miren 10 También Y Miren Este 12 Oh My God Vamos Para Acá Ver Que Zapato Vemos Estos Están A 14 ¿Cómo Que Están Estas Este Este 15 Ropa De Niños Que Hay Mucho Pero Aquí Hay Diferente Precio Para Ropa De Niño Pantalón 10 Dólar Más Mira Cuanto Tiene Este Este 10 Dólares Dios Mío Miren Esta Chica 8 Dólares Por Eso Dios Mío 10 Dólares Volteala Por Adelante 10 Dólares Miren Esta Mira Ve Esta Estefani Mira Ve El precio De Esta No Lo Tiene El Blazer Vale 20 Dólares Chica Mira Veinte Miren Esta Chica De Navy Gap Miren Aquí Veinte Dólares Salía Cuarenta Dólares Y Miren A Veinte Estaba Cuarenta Y Ahora Esta A Veinte Y Es Món Esta Falda Mucha Ropa Miren Están Arreglando Aquí Déjame Vean Como Están Aquellos Tenis Están A Veinticinco Coach Puede Puede Hacer San Coach De Lo Que Sea De Marca Pero Miren Sotenis Están Bien Peleados Miren Miren Esto Están A 10 Dólares Miren Esto Otro Que Bonito Chicas Hay Diferentes Precios Mira Este Sácalo El Precio Este Este Estefania El Morado 8 Dólares Miren Que Bonito No Le Voy A Decir Todos Los Precios Porque Imagínense Miren Chicas Todo Lo Que Hay Toda Esta Maleta Miren Cuantos Coches Y Ese Está Casi Nuevo Miren Cuantos Coches Miren Que Casita Más Bonita Pero No Dice El Precio La Casita Mucho Vacio Miren Que Linda Esa Lámpara Lindo Por Los Colores 30 Dólares Dice Estefania Que Vale Eso Imagínate Miren Todos Esos Son Coches Mesita Mesita Antigua Miren Un Jueguito De Comedor De Silla Pequeñita Miren Estos Coches 60 Dólares Miren Que Ya No Votaron Chicas Ya Van A Cerrar Miren Esto Como Unos Cuernitos Aquí Arriba Ya Nos Largamos Vamos A Hacer Pipi Que Que Lindo Chicas Miren Chicas Miren Siguen con Su Música Miren Que Colores Esto Es Demasiado Grande Chicas En Un Día Nos Alcanza No Nos Alcanza Miren Esta De Hombre Me Gusto Esta Que Lindo Silla De Ruedas Juguetes Bicicletas Sillitas Y Ya No Vamos A Pagar Porque Nos Largamos Mire Jajaja 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 Gracias. 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 Gracias.